La Comisión Episcopal de Comunicaciones, SECOM, presenta el espacio Caminando con la Iglesia Gracias a la Comisión Episcopal de Comunicaciones y a este medio de comunicación por este espacio Soy el Padre Víctor Alvarado y el tema a desarrollar es ¿Por qué rezamos el Rosario? San Bernardo de Claraval, un santo especialista en el trato con la Santísima Virgen María Decía, pide a María con devoción, ella no dejará sin atender tu necesidad Puesto que es misericordiosa, aún más es la madre de la misericordia Recordemos hermanos las palabras de San Juan Pablo II Que decía que el Rosario era su oración predilecta Plegaria maravillosa, maravillosa en su sencillez y en su profundidad En esta plegaria repetimos muchas veces las palabras que la Virgen María oyó del Arcángel y de su prima Isabel Que hermoso es poder ver la vida de Jesús Mientras las cuentas del Santo Rosario Con el espíritu, con el corazón, con el alma, con la intensidad con la que las vivió la Santísima Virgen María Pueden pasar delante de nuestra mirada contemplativa La familia, la nación, la iglesia, la humanidad La vida personal, los problemas personales, las angustias y las tristezas de este mundo Pasan en nuestra mente mientras desgranamos las decenas del Santo Rosario Que la Santísima Virgen María, Madre de Misericordia Nos ayude a tener su misma mirada de amor Sobre el mundo, sobre esta sociedad en la que vivimos Y que con su Hijo Jesús podamos transformar esta civilización de la muerte en la civilización del amor La Comisión Episcopal de Comunicaciones SECOM Presentó el espacio Caminando con la Iglesia